La tierra de Boringen, donde he nacido yo, es un jardín florido de más frío. Hoy nos reunimos bajo este cielo y con Dios de testigo para renovar nuestro compromiso con el servicio sin mirar colores, el lustre de nuestras calles y el crecimiento de un pueblo que siempre va hacia adelante. Durante el cuadrenio enfrentamos muchos desafíos. Dios, ahora terminamos una jornada y comenzamos otra. Agradezco a Dios que me dio la fuerza para mantenerme de pie. Mi abuelo me ha enseñado un millón de experiencias que nunca pensé vivir. Mi abuelo me enseñó el valor del trabajo. Y mi madre me demostró con su vida que tanto el sacrificio por el servicio son la clave para una vida plena. Gracias por su amor, su presencia en nuestras vidas. Gracias por dejarnos cuidarnos y que Él cuide de nosotros. Gracias por cada momento de orgullo que vivimos a su lado y por no solo ser sus nietos o sus hijos, sino por verlos felices. Hicimos un compromiso de devolver el orgullo a Santa Isabel, un compromiso de darle prioridad a nuestros niños y envejecientes. Nos comprometimos a desarrollar el deporte, a convertir a Santa Isabel en la capital de la agricultura y a traer la inversión de empresas para promover empleos en el movimiento de la economía. Hoy puedo mirarlos a todos de frente y decirle, Santa Isabel, te prometí progreso y te cumplí. Seguiremos creciendo juntos, seguiremos creciendo en servicio, creciendo en sana administración, creciendo en seguridad y cuidados de salud, creciendo en deporte y en las bellas artes, creciendo en turismo y en la agricultura, creciendo en métodos para proteger el ambiente y creciendo en todo lo que sea necesario para el bienestar de nuestro pueblo. Mi vida tiene sentido cuando puedo servir. Sigamos creciendo juntos. Gracias. La gracia por apoyarme siempre y amar a Santa Isabel, tanto como vamos yo. Que Dios los bendiga. Así, le ayude Dios. A Dios, así, le ayude Dios. ¡A Dios, así, le ayude Dios! ¡A Dios, así, le ayude Dios! ¡Gracias!